Buenas gentes, he salido de vuelta una vez más con Phoenix Wright y Saturn y esto está más emocionante que nunca Y lo veo venir, este caso la verdad que empieza flojito y después se ponen muy emocionantes Campes, continuemos 20 de Octubre, 10, Tribunal del Distrito, Sala Número 4 Empecemos, de una Cerra nudo la sesión en el juicio contra el Sr. Will Powers La acusación está lista, su señoría La defensa está lista, su señoría Ese será el último día del proceso, espero que tanto la acusación como la defensa puedan presentar pruebas decisivas Bien, Sr. Edgeworth, suba de gato inicial En la sesión de ayer, la defensa nos presentó una nueva teoría para este caso En ella se afirma que la decena de crimen fue en realidad del Estudio 2 Hoy llamaré a personas que estaban ese día en la caravana del Estudio 2 Gracias a sus testimonios, se aclarará la verdad Muy bien Hoy Edgeworth parece un poco nervioso Uff, será que ya no tiene Todas las casas de su horror, ¿sabes? Puedo llamar a su primer testigo, Sr. Edgeworth La acusación llama al estrado a la Sra. D. Vázquez La Sra. Vázquez es productora Y estaba presente el día de... ese día En la caravana del Estudio 2 La que no quería que la llamaran ¿Eh? Que el testigo indique su nombre y profesión D. Vázquez, productora en Global Estudios Señoría, la testigo está fumando en la sala El día del asesinato estaba en la caravana del Estudio 2 Como todo el mundo sabe, sí No me gusta la chachara inútil Si va a pontificar, hágalo Cuando yo no esté aquí Muy bien, señora Vázquez ¿Puede emitir su testimonio a la sala sobre el día del asesinato? Nick, sé que lo hizo ella Es que pague De acuerdo Si es la culpable, pienso pillarla con los pantalones abajo Por así decirlo ¡Ojito! Que ya dijiste que era atractiva, Fenix Vale El día del crimen Llegué a la caravana Un poco antes del mediodía La reunión duró entre las 12 hasta las 16 Después iba a haber un ensayo Así que nos fuimos al Estudio 1 Yo estaba cansada Así que le pedí a Sal que me llevara A las 14.30 Hicimos un descanso de 15 minutos Sal y yo con los mismos chuletas en la mesa de enfrente de la caravana Encontramos el cuerpo de Jack Cameron Después cuando fuimos todos al Estudio 1 Eso es todo Eso es todo Tengo una pregunta sobre una parte de su testimonio Estaba cansada así que le pidió a Sal que la llevara A caballito La furgoneta Hay una furgoneta en el Estudio 2 Me llevo con ella Ah, vale Ya Corrían imágenes mentales muy turbias aquí Pensé que sería peligroso ir a pie por el viento Y la cabeza del mono y todo eso Hmm, bueno Ya, entiendo Bien, señor Wright, su interrogatorio Esta es la batalla final, Nick Adelante Veamos ¿Qué podemos sacar del testimonio de esta señora? A la caravana poco antes de mediodía Me vale Reunión duró desde las 12 hasta las 16 ¿Qué se discutió? ¿Nadie salió durante la reunión? Nadie Vamos Háblenos un poco más sobre ello La testigo no ha venido aquí a participar en charlas inútiles Deje de interrumpir el testimonio Lo mismo podría picarse a usted, señor Edgeworth Y deje de dar golpes sobre su mesita Resulta molesto Después iba a ver un ensayo La verdad Vaya palo para Edgeworth, ¿eh? Había un ensayo Nos fuimos al Estudio 1 Un momento Podría ser que me llevara Eh, sí, sí, sí Pero antes esto ¿Y cuándo ocurrió eso exactamente? Le voy a olvidar Vamos Quizá podría intentar recordarlo No La reunión terminó a las 16 Y el ensayo estaba previsto para las 17 Supongo que sería en ese intervalo de tiempo ¿Supone? Por favor Lo único que ha hecho es enunciar un dato Edgeworth Yo estaba cansada Me decidí a hacer que me llevara ¡Ah, caballito! Al menos no Espere Pidió a hacer que la llevara ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir lo que he dicho Pedí a hacer que me llevase la furgoneta de vestidos Ah, vale De acuerdo Creo que eso ya estaba claro, ¿no? A ver que todos hicimos descanso 15 minutos ¿Qué se hizo en ese descanso? ¿Y qué hizo usted durante ese tiempo? Hombre Nos sincronizamos No golpeé el escritorio Me irrita Sí Sí, señor Wright ¡Ay! ¡Ups! Vale, vaya Edgeworth también se va a ser Se parecerá así Pero tiene unos gags bastante geniales Fue un descanso de 15 minutos Sal y yo comimos chulitas en la mesa de enfrente de la caravana ¿Alguien puede confirmarlo? Sal No Otra persona, quiero decir Con una es suficiente Sí, cometió el crimen durante ese descanso No habría tenido tiempo para cometer una chuleta Si tuviera una prueba que demostrase que no se comió la chuleta ¿Y bien, Nick? ¿Has encontrado algo? Me habría gustado que dijera algo más Lo veo difícil Creo que está acostumbrada a ser la jefa Pero seguro que encontrarás una contradicción de lo que ha dicho En alguna parte Creo que ya sé a dónde ir Entonces comió chuletas ¿Recuerdan que Maya Tuvo un presentimiento sobre cierto plato de chuletas que se encontró allí? Vamos a ver ¡Ja! ¡Me lo imaginaba! Dice que comió una chuleta Pero yo digo que no lo hizo ¿De qué está hablando, señor Wright? Fíjese en esto ¿Es un plato? Está podrido y lleno de moho, ¿sabes? Ese plato estaba en la mesa de la zona de empleados Como puede ver, sobró un hueso bastante grande Señor Wright Debo recordarle que era una chuleta Eso es lo que quiero decir Recuerden La señora Vázquez y el señor Manera comieron en una mesa Enfrente a la caravana Pero no había ningún hueso sobrante en los platos Los platos estaban vacíos Señora Vázquez Dígame, ¿cómo se puede comer alguien una chuleta? Sin que sobre un hueso Creo que se como También se comió el hueso Con mi chuleta deshuesada No se come la chuleta Hombre, esto puede ser posible Pero Pero ¿Saben qué? Voy a ser una payasada, ¿vale? También se comió el hueso Ah, Nick, ¿estás seguro? Porque a mí me encanta la chuleta Pero no me como los huesos Ni yo tampoco Señor Wright Yo también dejo el hueso Puedo volver a intentarlo Creo que se como Vale No se come la chuleta No se comió ninguna chuleta Durante ese descanso Cogió la chuleta y la tiró a algún sitio Como por ejemplo al incinerador Ya, entiendo Entonces, ¿qué hizo la señora Vázquez En el descanso? No es evidente, su señoría ¡Uuuh! ¡Metece con! ¡Oh, sí! ¡Salto su duermexita! ¡Ja, ja! Bueno, no Encontrarse con el samurái Ella se encontró con el samurái de acero ¡Silencio! ¿Está usted diciendo? Sí, su señoría Cuando la señora Vázquez Salió de la caravana Para comer la chuleta Se encontró con el samurái de acero Y fue entonces cuando lo hizo Lo mató con sus propias manos ¡Ya te estás distorsionando, Vázquez! ¡Señor Wright! ¡No se supone... No se supone demasiado! ¿Qué clase de maniobra traerán... Se trae entre manos, Wright? De... Deje que diga lo que quiere Afirma que yo lo hice ¿Sí? Fascinante Y yo que pensaba que hoy sería otro día aburrido como los demás Muy bien Veamos quién de nosotros dos es el más listo Hmm... Cuando quiera, Vázquez Buena suerte, Nick Veamos ¡Vale! ¡Veamos! ¿Cómo se llamaba el arma del crimen? Ah, sí, sí Era la lanza del samurái ¿Y? ¿Cómo podrá ver? Soy una mujer de corta estatura ¿Cómo pudiera yo empuñar un arma tan pesada como esa? No pudo hacerlo, ¿verdad? Creo que habría tenido bastantes dificultades para utilizarla como arma Como casi todo el mundo Ja Lo ve Sí Sin embargo, eso no tiene ninguna relevancia Porque ya sabemos algo O sea... La lanza del samurái no fue el arma del crimen ¿Qué? Sip Sip ¿Qué significa todo esto? La lanza apareció junto al cuerpo de la víctima Tengo una prueba, su señoría Puedo demostrar que la lanza del samurái no fue el arma del crimen Desde luego, esto está mucho mejor hecho que en la serie de anime Se equivoca, señor Wright Pero si todavía no he dicho nada Le conozco lo suficiente como para saber cuándo va a mostrar la prueba equivocada Yo también puedo sentirlo gracias a mi sangre fey Vale, vale, escogí la prueba equivocada Vale, ya Ya De tanto presentimiento Vale, bien Esta es la prueba correcta, su señoría Puedo demostrar que la lanza del samurái no fue el arma del crimen ¿Pero cómo? Eh... A ver, a ver ¡Ah, no! ¿No que estaba rota? Presento la prueba La lanza de presupuesta es el arma del crimen Pero si es realmente el arma del crimen No tan rápido ¿Recuerdan que esta lanza se rompió durante el ensayo de las escenas por la mañana? Sin embargo, alguien la arregló Fue la vigilante Ella la reparó con sienta adhesiva Desde luego, hijito Ahora dígame, ¿cómo es posible que alguien apuñale con eso a una persona que lleva un traje grueso en el pecho? Vale, me adelanté ¿Vale? ¡Orden de la sala! Señor Wright, ¿a dónde quiero llegar? Piense lo que... Silencio Soy la testigo y quiero que se me escuche ¿Está bien de la cabeza? Se da... Ah, carajo ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Si la lanza de Samurai no fue el arma del crimen, entonces, ¿cuál fue? ¿Cómo fue asesinado Hammer? Bien, señor Wright, ¿puedes decirnos cuál fue el arma utilizada para matar a Hammer? Ahora sí ¿Haría una afirmación así si no pudiera decir cuál fue el arma del crimen? Me debo que tu confianza es a veces un poco infundada, señor Wright Muy bien, entonces veamos cuál fue el arma del crimen Ahora sí, carajo Te puedes adelantar y, pues, pierdes Fíjense en esta foto ¿Qué es esto? Pero si es Jack Hammer en lo alto de las escaleras ¡Orden en la sala! Si no hay silencio, suspenderé el juicio, señor Wright ¿Qué es esto? Esta foto es de hace cinco años Por aquel entonces se produjo un accidente en Global Studios Y esta foto ilustra dicho accidente La historia no se filtró fuera del estudio Jack que se mantuvo totalmente en secreto ¿Qué tiene que ver eso con el caso que nos atañe? Señor Edgeworth Todavía no lo entiende Ve al hombre caído de la foto Ve como la valla y le perforo el pecho ¿Qué? ¿Está diciendo que? Sí Lo que ocurrió hace cinco años Ha vuelto a ocurrir Vaya cara De impacto Señor Wright, continúe Son las 14.30 del día del crimen La señora Vázquez se encuentra con Jack Hammer Frente a la caravana del estudio 2 Y entonces lo hace Ella empuja al señor Hammer por las escaleras hacia la valla Justo como el señor Hammer había hecho cinco años antes Aunque no sabemos si a propósito o por accidente Esto en otras palabras La víctima, el señor Hammer Murió de la misma forma que la persona muy a muerte provocó Hace cinco años Exacto Irónico, ¿no? Muy creativo, señor Wright No me vendría mal a alguien como usted entre misionistas Niga que lo que yo diga sea cierto Señor Wright Digamos por el interés Y a la discusión Que Cameron murió en la caravana Como dice Sin embargo El cuerpo de apareció en el estudio 1, ¿no? Y con ese traje de magistrado malvado Nada menos Y si no Que transporte el cuerpo Hasta el estudio 1 Y Que volví a la caravana Con todo ello Durante un descanso de 15 minutos ¿Cómo iba a deshacerme del cuerpo? El descanso de la reunión de la caravana Duró 15 minutos De 14.30 A Un cuarto para las tres Pudo Cameron haber sido empujado por las escaleras Hace su muerte Y luego llevado al estudio 1 Para vestirlo con un traje de magistrado malvado No hubo tiempo suficiente En efecto Y bien, señor Wright ¿Cómo pudo haberse ocupado de ella del cuerpo? Veamos Se tendríamos en cuenta Las circunstancias El escenario Y todo lo demás Pues Ella sola No ¿Y si utilizó otra forma De transportar el cuerpo? En lugar de con sus manos Por ejemplo De hecho Ella no tiene necesidad De hacerlo en 15 minutos Y usted tuvo la buena manera De transportar el cuerpo Interesante Oigámosla Señor Wright Por favor indíquenos Cómo transportó el cuerpo Veamos Está aquí La furgoneta Papá Señora Vásquez Usted transportó el cuerpo Al estudio 1 Y utilizó la furgoneta Del estudio Para hacerlo Recuerda 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 Estos testimonios Después Iba a ver Un ensayo Siguiendo Al estudio 1 Estaba cansada Así que le pedí a Sal Que me llevara Había una furgoneta Allí Le pedí a Sal Que me llevara Utilizó la furgoneta Para llevar el cuerpo Al estudio 1 Después Antes de que todos llegasen Vistió al cadáver Con el traje Del magistrado Un momento Wright No olvide que Salmanera Conducía la furgoneta Insinúo que Salmanera Fue cómplice De los hechos Oh por supuesto Que si Por supuesto Salmanera tuvo que ser cómplice Alguien tuvo que meter El cuerpo en la furgoneta Y luego ponerle el traje Es imposible Que ella pudiera haberlo Hecho sola Además No olvide que tuvieron Que deshacerse Del traje de Samurai De acero Tuvieron que hacerlo Porque estaba cubierto De sangre de Hammer Probablemente Lo quemaron En ese pequeño incinerador Bien Señora Vázquez Debo continuar No merece la pena Es usted Más triste De lo que parece Señor Wright Yo pierdo Usted gana Ha sido divertido Yo Gano No puede ser tan fácil ¿En serio? Em Bien ¿Y ahora qué pasa? No me No tiene nada que decir ¿Qué quiere que diga? Eh ¿Perdido? O algo así Eso acabo de decirlo Espere ¿Quiere decir que Divas Entonces lo hizo usted? ¿Usted mató a Jack Hammer? ¿Ya en serio Tanto silencio? ¿Cómo voy a rellenar eso? ¿Con crickets? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Estás seguro De que yo lo hice? Señor Wright Nos hemos enfrentado Para saber Quien es más listo El resultado Usted ha demostrado Que yo podría Haber matado a Hammer Correcto Pero Eso es solo Una posibilidad Y probarles Otra cosa Totalmente distinta Carece de pruebas Irrefutables Señor Wright ¿Qué? 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 Silencio Señor Edgeworth ¿Sus reflexiones? Bueno Es tal y como dice La testigo Ciertamente parece Bastante probable Que ella lo hiciera Pero no hay ninguna prueba Edgeworth no está seguro Y bien He venido hoy aquí Como testigo Y ya no tiene más preguntas Me marcho Uff ¿Y ahora qué hago? Testifique de nuevo Me gustaría pedirle Que testifique de nuevo ¿Testificar De nuevo? Aprenda a rendirse Señor Wright Piénsenlo ¿De qué le serviría Que yo testificase de nuevo? Solo puedo repetir Lo que ya he dicho La verdad Señor Wright Todo lo que tenía que decir Está dicho ¿De qué serviría Volver a repetirlo? Eh Me haría las mismas preguntas Y obtendría Las mismas respuestas Una pérdida de tiempo Maldición Maldición Llegar tan lejos Y fallar Maldita sea Estoy con agua al lado ¿Vale? Parece que ya no hay más preguntas Voy a poner punto final Al interrogatorio Del testigo La señora Bastia ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Sí, señora Edgeworth? Esperaba que se me ocurriera Algo mientras protege A su señoría Pero no Buenísima Entiendo Muy bien Su señoría Solicito que Que el testigo declare de nuevo Usted es el fiscal, ¿no? ¿Por qué me acosa? Soy su testigo Solo quiero Volver a oír su testimonio Eso tiene algún sentido Para usted, su señoría No creo que vayamos a ganar Nada por repetir Los últimos minutos Señor Edgeworth Yo tampoco le veo Mucho sentido A hacerle que la señora Vázquez se repita ¿Sobre qué exactamente Que desea que testifique? Bueno, sí Efectivamente En verdad Yo Por consiguiente Deseo saber Qué ocurrió Después del descubrimiento Del cuerpo Después del descubrimiento Del cuerpo Muy bien Solo ruego a la testigo Que testifique Hasta el tribunal Sobre ese tema Nick ¿Por qué Edgeworth? ¿Quién sabe? Probablemente Él también se haya dado cuenta De que ella es la culpable Pero Pero ¿No fue él Que dijo que siempre Tiene un valorito De culpabilidad? Después de todo Edgeworth Hmm Ojito Profundilizaremos en Edgeworth Mucho más tarde ¿Vale? Yo estaba con Sally Olbach La vigilante Cuando encontramos El cadáver La ayudante También estaba allí Solo faltaba Powers Llamé inmediatamente A la policía Después apareció Powers La vigilante Se puso muy nerviosa Apuntaba a Powers Y gritaba ¡Ha sido él! Solicité no ser involucrada En la investigación Volví a la caravana Para recuperar mi guión Y las notas de producción Y me marché a casa Hmm No creo que este testimonio Resuelva ningún misterio Señor Wright Su interrogatorio Muy bien Nick Estamos cerca Muy cerca Puede que ella sea ganadura Pero si consigues Que se ponga nerviosa Seguro que se derrumba Encuentra el elemento clave Y arrancale la verdad Nick Eso es Exactamente lo que voy a hacer Señorita Serenidad Estaba con Sally Olbach La vigilante Cuando encontramos El cadáver No me interesa La ayudante También estaba allí Solo faltaba Powers Hmm El señor Powers Estaba echando una siesta ¿Correcto? Eso dice Eso dice él ¿Nadie fue a llamarlo? Recuerde ¿El qué? ¿Que recuerde qué? Teníamos un cadáver delante ¿Cree que podríamos Mantener la calma? Pues bien Que lo hizo Cuando la acusé de asesinato A ver Un segundo ¿No sería al revés? Al revés Descubrieron un cadáver Y faltaba una persona ¿Verdad? Normalmente Lo primero que sería Buscar a la persona Que falta ¿No? Hmm Debo reconocer Que estoy de acuerdo Con la defensa Bien señora Vázquez Actuando de manera lógica Quizá Pero allí nadie pensaba Con lógica Puedo asegurárselo Además Sin su tragedia Somos de la cero Powers tampoco Llamaba Tanto la atención Al rodar en el exterior A menudo nos olvidamos De él Nadie lo echa en falta Pobre Powers La verdad Que sí Bueno Supongo que eso lo explica Muy bien señora Vázquez Puede continuar Jo Bueno No sacamos nada Inmediatamente la policía Después apareció Powers Hmm ¿Qué hicieron los demás En ese momento? Nadie dijo nada Estábamos todos callados El silencio Era absoluto Así que nos quedamos allí Hasta que Powers llegó Lo siento Llegó tarde Después Silencio Un silencio de muerte Un silencio Un silencio de muerte Silencio Oye Nick ¿Por qué está todo el mundo Callado? Alguien debería Hacer algo Para animar la cosa La vigilante Se puso muy nerviosa Apuntaba a Powers Y quitaba sido él A ver ¿Por qué? Allback La vigilante ¿Por qué pensó La vigilante Que había sido Powers? Dijo que lo había visto Ir a hacer estudio Claro El samaray de acero Hmm El inspector arrestó a Powers Basándose únicamente En la declaración De la vigilante Quizá no Parece que ella también Se le dio al inspector Esa foto Naturalmente me ha enterado De todo después Esa foto Se refiere a la que hizo La cámara de vigilancia Ella no es muy adjetiva Cuando todo se trata de Hammer Uff No creo que pueda usar Nada de eso Pues no La verdad que Le tiene mucho más Mucho más aprecio A Hammer Que Powers Ya saben Solicitó no ser involucrada ¿Y por qué? ¿Solicitó no ser involucrada? Sí Parece que interrogaron A todo el mundo Y a mí esas cosas No me gustan Hmm Pero usted no puede decidir A quién interroga O deja de interrogar A la policía Por suerte El estudio No opina lo mismo Comprendieron Que dado que Nosotros Estábamos en una reunión Era imposible Que estuviéramos involucrados Así que nos disculparon Hmm Los disculparon ¿No los encubrieron? Seguro que se armó una gorda Con todos los gemas De la reunión Sus profesionales Debieron de convencerlos Para que no declarase Hmm Volví a la caravana A recuperar el guión Y las notas de producción ¿El guión y las notas de producción? Sí Son bastante importantes No me habría hecho gracia Que desaparecieran Supongo que no Hmm ¿Y por qué? Un segundo Pensaba que habían ido Al estudio 1 Para un ensayo ¿Por qué no llevó El guión y sus notas? Bueno Tenía la impresión De que no podíamos ensayar nada ¿Por qué? Genial Que me interrumpe el teléfono Ja ja Sigamos ¿Por qué? Bueno Con un cadáver allí ¿Quién podría pensar En ensayos Después de eso? Ah Sí Entiendo Hmm Muy bien Señora Vasquez Continúe por favor ¿Qué? Su señoría Deseo protestar Ante la última declaración De la testigo ¿Ah? Piénselo La señora Vasquez Ha dicho Que no llevó un guión Porque no iba a haber ensayo No ve Lo que eso significa Tuvo que estar Al corriente del asesinato Antes de ir al estudio 1 Ah Buena Edgeworth Orden en la sala Edgeworth Lo que acaban de decir Es muy razonable Sin embargo No consigo entender Que pretendo La acusación con esto O sea Está pensando en hacerse Abogado defensor Hmm Aprecio su preocupación Su señoría Pero deseo mantener Mi postura A pesar de lo que Opine la sala Y bien Señora Vasquez ¿Tiene una explicación? No puedo creer Que Edgeworth Está ayudándome Hmm Así que la acusación Está compinchada Con la defensa ¿Qué tipo de tribunal es este? No importa Creo que me han malinterpretado Yo tenía un motivo excelente Para pensar que no había Ningún ensayo Hmm Muy bien La testigo va a cambiar Su declaración Para reflejar este motivo Como Hammer estaba lesionado Y no podía hacer Escena de acción Me fui Oh ¿Qué? Era Powers Carajo ¿Sabía que Hammer Estaba lesionado? ¿No le parece un poco raro? O sea Era el samurai de acero El que estaba lesionado Era Will Powers ¿Qué? No te enteraste ¿Eh, diva? Señor Wright Explíquese Sí El señor Hammer Arrasta la pierna En la foto Pero es porque Intentaba hacerse pasar Por Powers ¿Hacerse pasar? Una persona resultó lesionada En el ensayo De esa mañana Esta persona fue el señor Powers No el señor Hammer ¿Por qué pensó Que el señor Hammer Estaba lesionado? Ah Ya le he dicho que No Me lo había dicho Sal Eso es Debió de equivocarse Lo dudo El señor Manel Estuvo en el ensayo Esa mañana Al sabía perfectamente Que el lesionado Era el señor Powers Estuvo presente cuando pasó Porque iba a darle Un nombre equivocado Siendo uno de esos actores Señora Vásquez Usted vio a Hammer cojeando En realidad El señor Manel No dijo nada Vio a Hammer cojeando Con sus propios ojos Sí, pero El lesionado No era el señor Powers Sí, pero recuerde De nuevo El señor Hammer Es el que ahora También arrastra la pierna Estaba haciéndose pasar Por Powers Ya lo dije Y cuando se produjo esto Bueno Seguramente después De haberse puesto El traje de Samurai De acero Y de haber ido Al estudio 2 Donde fue asesinado Exacto Señora Vásquez Se encontró con él ¿Verdad? Vio al Samurai De acero cojeando Solo que El que iba adentro Del traje Era el Del Samurai Era el señor Hammer Por eso se equivocó Por eso me dijo Que el que se había lesionado Esa mañana Había sido el señor Hammer ¡Ah! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! Testigo ¿Puede refutar Esta acusación? Sí A ver Cómo te libras De esta Vásquez Muy bien Tengo una pregunta Para usted ¿Por qué Los auténticos asesinos Son tan Obstinados? ¿Por qué Iba a querer matar Al señor Hammer? Si atravesaba Una etapa difícil Pero era una estrella Yo no obtendría Ningún beneficio Con su muerte Ninguno Sí Necesitaríamos Un motivo ¿Por qué Iba a querer matar A la víctima? Si hay algún motivo En este tribunal Este tribunal Lo desconoce La defensa Tiene algo que decir Al respecto Lo cual Tiene bastante sentido Pero vamos a ver En otras palabras ¿Puedo demostrar Que ella tenía un motivo? No puedo Nick no Si dices que no pueden demostrar Sería como admitir tu derrota Ella se saldría con la suya Pero ¿Qué pruebas podríamos tener? Me da igual Que es imposible Tienes que pelear Vale Tengo una prueba Y voy a mostrársela He aquí la prueba Del móvil De la señora Vásquez La verdad De matarlo Tal vez no querría Pero y si Esta es mi prueba Esta es la foto De antes Esta foto Revela el móvil De la serie De este asesinato Esto y lo cierto ¿Verdad Señora Vásquez? Hace 5 años El señor Hammer Estaba en su momento De gloria Gracias a Divas Que se ocultó Un terrible accidente Damas y caballeros El caso que hoy Nos atañe Comenzó ese día Hace 5 años Paradójicamente Este desgraciado evento Precipitó la caída Del señor Hammer Su caída Del estrellato La culpabilidad De Era una pesada losa No hay duda Sin embargo Usted Divas Que utilizó Al señor Hammer Hizo que trabajase Para usted Por un salario miserable Lo que nos lleva Hasta la actualidad Al último papel De Hammer En la serie Si Sin lugar a dudas Era una vergüenza Constante Para la antigua estrella Un momento Señor Wright Estamos buscando motivos Pero usted Solo ha hablado Sobre el señor Hammer Casi parece Como si Como si Hammer Hubiera matado a Divas Que si no al contrario Que motivo Podría tener La señora Vásquez Si Tiene razón Según Lo que usted dice Yo no tendría motivos Para matar a Hammer Era una buena fuente De ingresos Para mí Y yo nunca me deshago De los hombres útiles Es solamente De mis normas Señor Wright Por favor explique El móvil De la señora Vásquez Para este asesinato No tenía motivo Alguno No tenía motivo Su señoría ¿Cómo? Era el señor Hammer El que estaba loco De ira Lo único que hizo La señora Vásquez Fue empujarlo En Fleten Legítima defensa ¿Cómo? Es muy simple El señor Hammer Quería matar A la señora Vásquez ¿Qué? ¿Qué? Esto está Salseante Su señoría Jack Hammer Drogo al señor Power Sponsomniper Jack Hammer Entró en el camerino Y robó el traje De Samuel de acero Jack Hammer Se puso el traje Para hacer que la vigilante Creyera que era Powers Después Jack Hammer Se fue hasta la caravana Y para qué Se preguntarán Para matar A D. Vásquez Que se había aprovechado De él Durante todos estos años Breakdown Así que usted Lo mató ¿Verdad? Sí Soy culpable Fui yo Y así queda Todo el asunto ¿No? Ay espera ¿Quién estaba acá? Ehm Ehm ¡Ya le pide la ambulancia! Hay sangre por todas partes Es demasiado tarde ¡Ah! Señor Vásquez ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Manuel se ha quedado De las escaleras De la caravana ¡Manuel! ¡Manuel! Señor Vásquez Por favor cálmese ¡No! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Ha sido un accidente! ¡El señor Javier Estaba haciendo Una escena en acción ¡Poní! ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No! ¡No lo toques señora Vásquez! ¡No! ¡No te puedes! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡No te puedes! Y así pasó Enhorabuena señor Wright He perdido Una vez más Uff Aún admitió ser culpable Está tan serena Digamos que se sacó Un peso de encima ¿Sabes? Señor Edgeworth ¿Dónde está Di Vásquez? Enlazada de espera Su señoría Tan serena y tranquila Como siempre Ya veo Señor Wright Sí su señoría Parece que ha conseguido Otro milagro Gracias su señoría No Yo creo que no Su señoría Will Powers Será inocente Que se declare como tal Es como tiene que ser No un milagro Hmm Sí Sí tiene razón Muy bien Este tribunal declara Al acusado El señor Powers No Culpable Viva Wolverine Aunque me queda una duda Eso es todo Se levanta la sesión Aquí todos los juicios Por asesinato Resulta que Supuestamente La gente como que dice Que se juega la vida Por estar ahí En un juicio O sea Por ser simplemente sospechoso Será que los asesinatos Los condenan con pena de muerte Pero ¿Qué pasa cuando Ese asesinato Es en defensa propia? Hmm Interesante punto 20 de octubre 13 con 12 Tribunal del distrito Sala de acusados Número 3 Yo No sé qué decir Muchísimas gracias Me alegro de que se encuentre bien Sí Pero Es triste Ahora sé que el señor K me robó mi traje Ya es horrible Que quisiera matar A la señora Vázquez Pero sí Que encima Tras de culparme De haber cometido el crimen Es triste Dígame por qué Señor Wright Ah Dígame por qué Quería el señor Hammer Echarme la culpa Hmm Tal vez Porque usted Se Bueno Esto es lo que pienso El señor Hammer Quería echarle la culpa Porque Hmm Aman al samurai de acero En vez de al magistrado Es porque usted Era el samurai de acero ¿Por qué yo era el samurai de acero? El señor Hammer Fue una gran estrella En el pasado Pero quedó relegado A seres infantiles Y encima Como el papel de malo Los niños adoraban El samurai de acero Y por eso Lo odiaba a usted Creo que ya lo entiendo Podría haberme lo dicho Podríamos haber intercambiado Los papeles Sin problemas Creo que no lo entiende Del todo ¿Eh? Ah Fueron simples celos ¿Sabes? Gracias Me alegro de que Todo haya terminado Yo también Yo también Una buena WP Gracias a usted Pediré ponerme Podría ponerme el traje De esa manera De acero una vez más Tengo tantas ganas De volver a ponerme Ese traje usado Y ¿Eh? ¿Ocurre algo? No Claro que no ¡Ah! ¡Click! ¡Edgeworth! ¿Hola? Uy Esa carita de 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 Les salen Básicamente chispas De los ojos ¿O no? Di algo, Wright No se me dan bien Las conversaciones triviales ¿Eh? ¿Qué? Eh Eh Lo siento por ti, Edgeworth No pierdas La oportunidad De regordearte ¿Verdad? No Quiero darte las Gracias En serio Si no llega a ser por ti Vas Que se habría escapado Ah Encantado de conocerlo Soy Power ¿Puers? Ah Edgeworth Soy un gran seguidor De su trabajo Señor Power Mentiroso Oh no Wright Debo decir Que no esperaba Volver a verte Después de todos Estos años ¿Volver a verte? Da lo mismo Mirando atrás Preferiría No haberte conocido Nunca Por tu culpa Me agobian multitud De sentimientos Inútiles ¿Sentimientos inútiles? Sí Incomodidad Incertidumbre Pero esos sentimientos No son necesarios No hacen nada más Que interponerse En mi camino Escúchame Phoenix Wright No quiero volver A verte en mi vida Eso es lo que he venido A decirte Adiós Señor Wright Ese tipo es Amigo suyo ¿Qué? Amigos Por favor Ponen amigos En amigos ¿Verdad Nick? Por ahora Supongo que sé Papá ¿Por qué tengo la impresión De que me he perdido Algo? Vengan Y cuéntamelo Cuéntame No quiero estar Entramados con Edgeworth Y de aquí Salen muchos fanfics En internet Y así cae el telón Sobre otro caso Arme una buena Al destapar El accidente Que se produjo En el estudio Hace 5 años Fue la comidilla De la ciudad Por suerte Global Studios Reconsideró los cambios En su programación Y volvieron a ser Seres infantiles Pero Nick Ya empieza Hoy ponen La nueva serie Vienes a verla conmigo ¿Verdad? Debo admitir Que me pillo Por sorpresa Nunca pensé Que se atreverían Pues sí Se atrevieron Y qué miedo Tienes que confiar Como tú también ¿Vale? Podemos cambiarlos Con Cody Y con el ayudante Vale, vale Lo haré ¿No tiene que WP Vuelva a ser el protagonista? ¿What? ¿En serio? Me pregunté Si me voy a tener Un auténtico cara Esta vez No sé Lo dudo mucho No creo que el mundo Se esté preparado Para ver el auténtico Powers ¿De verdad Protagonista? En fin Hemos acabado Otro caso Gloriosamente Recuerden Y la verdad Es que el próximo caso Viene genialísimo El caso de la diosa Es el que sigue Recuerden Que si les ha gustado Este video No olviden Darle me gusta Comentarlo Y compartirlo Para que seamos Muchos más Y mejor Me despido Y nos vemos En el siguiente capítulo De Phoenix Wright Ace Attorney Por supuesto Que guardo Y hasta la próxima Nos vemos Muy bien Con eso bastará Voy a ponerlo en marcha Prepárense Para que me explote Oh Hola Au que chachispas Luca Seguro que lo reparaste bien Esperen Lo escuchan ¿No?